La liberación de estos dos presuntos delincuentes por parte de un juez federal, donde usando un criterio propio, donde de alguna u otra manera, basándose en tecnicismos, le da la libertad a dos personas vinculadas a un grupo del crimen organizado acá en la ciudad de Tijuana. Eso es un tema que en la mesa se tocó, donde se va a señalar y donde se va a buscar que esto no siga sucediendo. Es un tema preocupante, dado que la investigación, el trabajo, el esfuerzo que hacen las policías, que hacen todas las corporaciones que participan en esto, quedan reducidos a nada, cuando hay un criterio de este sentido por parte de los intérpretes de las leyes.